El ex embajador Mauricio Díaz dijo que se debe de hacer recuento de cuántas agrupaciones políticas y movimientos existen para que puedan ser parte de una gran coalición opositora que pueda hacerle frente al partido de gobierno. El ex diplomático afirmó que no se puede jugar al bolsazo en política. Yo creo en la unidad, yo creo en una amplia alianza opositora para enfrentar a la dictadura porque un partido político solo no lo va a poder hacer. Necesitamos un esfuerzo compartido para enfrentar a esta dictadura, pero necesitamos saber cómo se va a armar. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué representan? ¿Están de manera sincera? Aquí han habido partidos que tienen compromisos muy fuertes con el actual partido en el gobierno. El pueblo nicaragüense no es tonto. El pueblo nicaragüense está monitoreando y viendo quiénes están llegando ahí. Y le voy a decir algo porque lo sabemos. Hay partidos que no tienen estructuras y que se están vendiendo como grandes organizaciones. Ya va a haber un momento para ver quién es quién en Nicaragua. Quién cuenta con estructuras políticas organizadas, quién tiene músculo partidario y quién no lo tiene. Pero no se puede jugar al bolsazo en política. Tenemos que ir creando una verdadera coalición opositora nacional. Díaz indicó que el pueblo de Nicaragua sabe qué partido político tiene estructura. Además, sabe quiénes están cercanos al gobierno. Lo primero que hay que hacer para hablar de una gran unidad nacional es hacer una constatación, un recuento de cuántos partidos políticos hay en Nicaragua, dónde están ubicados esos partidos políticos, cuál es su peso específico, qué representan, quiénes son sus representantes legales, cuáles son sus idearios. Un recuento rápido nos indica que en Nicaragua hay 14 organizaciones políticas con personería jurídica. En el Consejo Electoral eventualmente habrán unas 8 o 10 nuevas solicitudes de partidos políticos. Pero mi recomendación es a los nicaragüenses, como un ejercicio de ciudadanía, que verifiquen dónde están esas organizaciones en sus territorios, en sus pueblos, en sus municipios, en sus cabeceras departamentales. Porque hace falta sincerarnos en materia de cuántas organizaciones, cuántos partidos hay, si realmente existen o son partidos de membres. Porque mucho se ha jugado con el concepto de unidad, de que hay que unirse, de que hay que juntarse independientemente de lo que se represente. Noticias 12, Armando Amaya.